En medio de la segunda fase por la contingencia sanitaria y la tercera que ya se ha dicho es inevitable, vamos a necesitar todas las muestras de solidaridad posible. A mí me han buscado muchos compañeros, regidores, regidoras, presidentes, presidentas municipales, compañeros del movimiento, diputadas y diputados locales y federales, para expresarme su preocupación y para conversar cómo se puede hacer llegar la ayuda que las comunidades requieren. Han manifestado incluso su opinión de hacer llegar sus salarios, sus dietas a las comunidades que más lo necesitan. En mi opinión, no se necesita un acuerdo de la Junta de Coordinación Política de cualquiera de las cámaras o no se necesita la instrucción del coordinador o coordinadora de un grupo parlamentario. Creo que las diputadas, los diputados, regidores, presidentes y presidentas municipales saben en qué comunidades se requiere más el apoyo. Y si esa dieta o ese salario tiene que convertirse en un conjunto de despensas para lo que alcance y atender a las familias más necesitadas, que así sea. Si esa dieta alcanza para entregarse solo en algunos apoyos económicos de manera directa, también, que así sea. Pero que no se espere el andamiaje burocrático para atender a las familias que hoy están empezando a tener problemas para encontrar su alimento, para encontrar la manera de resolver los problemas de cada día. Y quienes también deben participar, sin duda, son los partidos políticos. Ya el presidente nacional de Morena ha hecho un planteamiento sobre reducir el financiamiento a los partidos políticos y entregar el recurso a las autoridades en materia de salud. De otra forma, no vamos a avanzar. Y en ese contexto no se entiende el oligofrénico tuit del consejero Ciro Murayama, que califica de ilegal la medida de que los partidos regresen sus recursos para que sean utilizados en materia de salud. No es posible que se atreva a decir eso en estas condiciones. Por supuesto que el presidente de la república no está llamando a la entrega de dádivas de los partidos políticos. Los está llamando a solidarizarse en este momento que se requiere, a que esos recursos se puedan reintegrar a la federación y ésta los pueda utilizar en materia de salud. Morena ha buscado ya la ruta legal. Existe el documento mediante el cual Morena buscó al consejo general, al presidente del consejo general, y le preguntó cuál era el mecanismo para poder ejecutar esta tarea. El propio consejo general, el presidente, le contestó y Morena ya emitió un acuerdo de su comité ejecutivo nacional, tal como lo pidió el INE, para poder avanzar en la ruta de regresar los recursos a la población. Debemos estar muy vigilantes y debemos de presionar entre todos para que los partidos políticos entreguen esos recursos. Y debemos también enseñarle a la población, debemos publicitar, debemos dar a conocer las acciones de diputadas, regidores, regidoras, diputados, presidentes, presidentas municipales, que lo están haciendo bien, que se están solidarizando, y que están apoyando al pueblo de México. En este momento requerimos solidaridad. Muchas gracias a todas y a todos.